Los nadadores locales siguen abonando al cuadro de medallas de Querétaro en la búsqueda de lograr la mejor posición en los Juegos Nacionales con ADE 2024. Ahora se consiguió la medalla de bronce en el relevo 4x100 metros combinado, categoría 13-14 años. Los tritones que subieron al podio son Uriel Ballesteros, Jorge Rosas, Oliver Castro y Guillermo Dorinc. Ellos levantaron la mano por Querétaro. Deportes RTQ ¡Suscríbete al canal!